El ataque con bomba contra el autobús del equipo de fútbol de la liga alemana Borussia Dortmund el pasado 11 de abril no era con fines terroristas sino económicos. Semana y media más tarde del atentado, los investigadores han detenido al agresor que se trataría de un joven con doble nacionalidad, ruso y alemán, de 28 años de edad identificado como Sergei en el área de Tübingen. En el informe apunta que el joven pretendía ganar dinero con las consecuencias del atentado, puesto que el mismo día Sergei adquirió 15.000 acciones del Dortmund que pagó con un crédito que solicitó una semana antes. El detenido está acusado de intento de homicidio, de uso de bombas y de lesiones graves. Notimex.